Cada día se suman nuevos artefactos y equipos eléctricos a las viviendas, con la idea de facilitar las tareas del hogar y a la vez ahorrar energía. Hornos y cocinas eléctricas, por ejemplo, o aires acondicionados, estufas e incluso termos eléctricos en vez de calefón son cada vez más comunes. Sin embargo, todos ellos aumentan la potencia que requiere el hogar, por lo que si no hacemos una actualización del sistema eléctrico, podríamos generar serios daños tanto en los artefactos como en la vivienda. Por eso, hoy veremos cómo ampliar la capacidad de una instalación eléctrica. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más sobre electricidad e instalaciones eléctricas. ¿Qué hacer si se cortan los automáticos del tablero? Hoy me llamaron de esta vivienda para verificar un problema en el tablero eléctrico. Se están cortando los automáticos. Tenemos que primero descartarse si es una falla o, lo más común y lo más general hoy día, que sea un problema de capacidad en la instalación eléctrica. Muy importante es descartar que efectivamente esto sea por una falla en el circuito o por una falla de fuga a tierra, que es solo lo que opera generalmente el diferencial. Pero, ¿cómo conocer si hay un problema de capacidad de la instalación? Primero es que tenemos que verificar dentro del tablero eléctrico si hay un problema de capacidad en la instalación, es si este es un problema del circuito o es un problema de la instalación en general. Eso lo podemos averiguar si es que saltan o operan los automáticos de cada circuito o el automático general. En el caso de que salte el automático de un circuito, por ejemplo la cocina, podemos saber si este problema se debe a una sobrecarga en ese circuito, calculando el amperaje que se está usando en la cocina. Para calcular el amperaje, debemos calcular la potencia de los artefactos que tenemos en ese circuito. Estos se suman y se dividen por 220 voltios, que es el voltaje nominal de los sistemas eléctricos en Chile. Así, obtendremos la corriente del circuito. La corriente nominal del automático del circuito, para que sea segura, debe ser 10% mayor al total. Sin embargo, estos 22 amperios es demasiado alto para el automático que está destinado a este circuito, por lo que hay un problema del circuito asociado y deberemos ampliar la capacidad de la instalación. Se recomienda que de ser necesaria una reconstrucción del tablero eléctrico, se considere un circuito dedicado para cada electrodoméstico de alto consumo, para evitar que la casa se quede sin energía cuando todos estos artefactos estén en uso. Dato maestro. Recuerde que por seguridad, la normativa exige que tanto cocinas como hornos eléctricos tengan un circuito dedicado a su protección con una capacidad mínima de 16 amperes. Como referencia, una cocina eléctrica de 4 platos puede llegar a requerir 32 amperes. Pero, ¿qué pasa si es un problema de capacidad de la instalación en general? Un problema en la capacidad de la instalación de la vivienda significa que el consumo que se tenía considerado originalmente en ella está siendo sobrepasado con una exigencia mayor de potencia eléctrica, por lo que puede que sea necesario aumentar su capacidad del suministro eléctrico. Para verificar la capacidad del empalme, lo que deben hacer es mirar primero la capacidad de corriente que tiene el automático dentro de la unidad. Si desea ampliar la capacidad del empalme, debe comunicarse con la compañía de distribución. La compañía de distribución le solicitará un certificado SEC TE1, el cual es emitido por un instalador autorizado. Para que la instalación sea declarada, debe cumplir fielmente la nueva normativa vigente, Decreto Supremo 8 y su Reglamento de Seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, conocidos como pliegos técnicos RIC. Importante. Al hacer una ampliación de capacidad, debe evitar el sobrecalentamiento de los enchufes. La normativa exige que todos los enchufes que recibirán artefactos de alto consumo deben tolerar la máxima corriente del circuito. Es decir que para circuitos de 16 amperes, todos los enchufes hembra deben ser del tipo 10-16 amperes. Dato maestro. Es importante considerar que en la mayoría de los sectores del país, la capacidad máxima monofásica que entrega las compañías de distribución es de 40 amperes. Bien, pensando que se debe ampliar la capacidad, ¿qué características debe tener un tablero eléctrico construido bajo la normativa vigente? Un automático general omnipolar, es decir, que opere sobre fase y neutro. Barras de distribución adecuadas para repartir fase, neutro y tierra. Recuerde que debe considerar un 25% de espacio disponible para futuras conexiones. Luces piloto protegidas por automáticos o fusibles para tableros de más de tres circuitos. Al menos un circuito dedicado a cocina, al menos un circuito de alumbrado y uno de enchufes. En el caso del lavadero, también debe ser de uso exclusivo. Y todos los circuitos deben tener protección diferencial. Pero, ¿qué es un protector diferencial? Estos, al detectar cualquier corriente de fuga, cortan la corriente para proteger sobre todo a las personas. La normativa actual establece que, todos los circuitos deben estar protegidos por un diferencial y siempre, antes de un diferencial, debe haber un automático para cortar la electricidad ante la fuga. Dato maestro Si el diferencial es general, puede proteger un máximo de tres circuitos siempre que la suma de sus corrientes nominales no supere la corriente nominal del diferencial. Todos los circuitos deben llegar a borneras o regletas que permitan su fácil desconexión. Están prohibidas las derivaciones de dispositivo a dispositivo. Cada automático debe alimentarse desde barras de distribución. Dato maestro Al hacer la instalación, por normativa y por su seguridad, asegúrese que todos los conductores lleguen con terminales tanto a dispositivos como barras y borneras. Para instalar terminales se necesitan algunas herramientas especiales. Lo primero que debe hacer es pelar el conductor, que lo puede hacer con un alicate o una herramienta como esta, un pelacable. Ahí se coloca el terminal para que los pelos del conductor queden mucho más ordenados. Y ahí ya se puede conectar a los terminales del tablero. Muy importante, una vez realizado el trabajo, el instalador eléctrico autorizado debe realizar una verificación inicial de las instalaciones donde se miden, entre otros parámetros, el voltaje de la instalación. Muy bien maestro, así lograremos modernizar la instalación eléctrica de la vivienda considerando distintos factores de riesgo de la misma. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!